Hola, 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 hola. ¿Cómo se encuentran mis amigos? Aquí saludándole a la señora Sonia Arrueda, Innovaciones Arruetv. ¿Cómo se encuentran el día de ahora? Espero que se encuentren gozando de un hermoso y bonito atardecer. Yo aquí gozándome con la maravilla de mi Dios Todopoderoso. Ajá. Aquí con mi nuevo look. A ver si como me miro sin mi cepillo. Ajá. Mire, el Espíritu Santo dice que me quiere ver así. Ja, 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 ja. Aunque nuestro señor dice que se ve bonito, arreglado. Él me ve bonita así. Ajá. Y así con las mismas ropas, dice él, pero con un corazón y una mente bonita, dice. Que sí, así me conoció y así me ama. Dice, gracias Padre amado, me Dios Todopoderoso por su precioso hijo, Jesús. Ajá. Y nada, aquí yo queriéndolos invitar acabo de hacer una, mi sopita de pollo. Ajá, no los invité a la, a la receta porque ve que ya tengo ahí muchas, muchas recetitas de pollo. Ajá. Muchas recetitas de pollo y ¿cómo se llama? Alba, que la vean ahí un poquito. Ajá. No sé si se lo alcanzan a ver. Entonces, con mi arrocito blanco. Ajá. Siempre mi arrocito blanco. Ya lo agarré, ahí está. Aquí está. Y esperando disfrutarlo. Miren. Estoy grabando directamente de una tabla que es más diferente del teléfono, es más manejable el teléfono. Ajá. Miren. Ajá. Deliciosa se mira. Y delicioso también, mi rico y delicioso arroz blanco. Que se lo muestro aquí en la continuación. Miren. Delicioso arrocito blanco. Ajá. Como les digo, ya la receta de la sopita de pollo, ahí está. En el canal Innovaciones, en mi canal Innovaciones Arroetv. Le pusimos un chayote que es whisky. La mayoría de personas la conocen como como chayote. Ajá. Un whisky pelado. Prefiero pelarlo. Ajá. Para que la cascarita no salga muy durita. Pero si no tiene lugar, pues no. Ajá. O si no quiere. Las papitas le pelé unas. Ajá. No la pone muy muy pedaceada para que no se le haga masa. Ajá. Bendito gloria a mi señor que me dio la oportunidad de hacerla, dice. Ajá, porque estoy en combate, dice. Pero ese combate para mí por fe fue doloroso pero bendecido porque he visto unas señales de de mi Dios que dice que no son señales son unciones, dice. Que solamente papá Dios y yo las sabemos y que es tan precioso tan precioso tan celestial que no lo cambiaría por nada del mundo. Eso que pasó. Gracias hija, dice él. Y aquí enseñándole la papita sin pelarla solo partida en dos. Ajá, solo partida en dos. Chiquitita. Y cuando más grandecita pues peladita. Ajá. Peladita y partida en dos. Y con su cilantro. Le puse su cilantro. Y hierbabuena si tiene le puede poner. Ajá. Yo no tenía y le puse unas pringas pringuitas de 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 orégano. Ajá. Para que no haga daño. Y su zanahorita una nada más. Y su pollito. Y a delitárnoslo. Y me quedó el lugar bendito gloria a mi señor a echar unas cuantas tortillitas que papá Dios quería dice. Gracias por darme el espíritu y el ánimo. Sabía que le iba a agradecer el espíritu y el ánimo de 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 poder echar unas tortillitas palmear dice. Ajá. Más correcto. Gracias por corregirme. Por poder palmear unas tortillitas. Ajá. Y aquí mostrándoles mi sopa de pollo. Un caldito de pollo rico que yo agradezco aquí les digo en nombre de nuestro señor Jesucristo él no me va a dejar mentir de que esa sopita de pollo no esa no que otra. Ajá. En mi enfrentamiento en mi proceso enfrentamiento a proceso he sentido que papá Dios me regaló mi sopita de pollo así en la boca. Ajá. Bendito. Dice en la boquita y me la va a dar ahorita. Necesita más calientita me la dio él dice la más rica dice pero es cuando es con amor dice Ajá. Entonces la vamos a calentar más. Ajá. La vamos a calentar porque la estaba sacando Ajá. La vamos a calentar un poco o la calentamos acá en la olla y ahí echamos más. Ajá. A ver. La ponemos a calentar miren y él tiene la lumbre ajá y como les digo pues este él sentí ese caldito puro celestial dice que es pensado en amor a lo que yo necesitaba en mi sentir dice en mi cuerpo y que ya voy probando dos dos comidas celestiales dice Ajá y esto se los cuento yo a mis amigos ajá mis amigos del canal Innovaciones Arrué Innovaciones Arrué TV de que crean en el Señor crean en Dios ajá creamos en Dios y en este caso todos creemos él los hace milagro en que no aceptemos a su precioso hijo pero yo por agradecimiento y por fe rogándole por el así siempre lo digo pero es que es una meta de que para mí era mi montaña ajá y siempre lo son de no porque yo lo creo así testificado que ya está en la gloria del Señor entonces fueron mi montaña ¿cuál le van a hacer ahora? dice mantenerme con firme y con mi amado Jesús sabía que se iba a decir dice entonces mantenerme nada más es una para mí es un deleite una belleza una sabrosura un sentir rico amigas y amigos amigas y amigos y la música dice no yo he descubierto unas alabanzas riquísimas bonitas que unos no no escuchan alabanzas porque las religiones eso cada quien ajá cada quien con tal que tratemos de cumplir los mandamientos de la ley de Dios y alabar al señor con bombos y platillos dice conforme ellos sientan su conciencia y su manifestación dice él es bonito así y hagan bien sin mirar a quien dice eso sí y ahí está bendito precioso vamos a armar sopita amigas y amigos ok para poder deleitarnos ok dicen sin bajarle ok la ponemos lejos vamos a ver acá toda la cajita la vamos a poner por acá que sería vamos a poner acá en la cajita esta esperando que como esta habla me cuesta mucho de enderezar la amigas y amigos ajá no quiere cortar el video de lo que pasa espero que aquí se conecte tú puedes ver el plato ajá voy a sacar otro poquito más de sopa oiga como dispara los camiones disparar con los bombazos que tira la mojilla parece que sonar o no aquí está perfecta mi comida vamos a sacarlo vamos a sacarlo vamos sacando de regreso la sopita para que más calientita a ver como le llegó a ver como le llegó amigas y amigos le mandé sopita a papá adiós no te digan que estoy loca que ella queda loca por fe si por fe me dio sopita pues por fe le mandé yo así dice igualito vamos a a poner la sofita acá y a disfrutarla con su salita porque ahí hay pollito invito a mi hermana Ángela a que me acompañe y ahí a mis primas también mis primitas a mi hermana Ángela y a mi madre jovenina que le mande saludos a ella porque ahorita yo ve que no tengo wifi todavía ajá no esta solamente cuando puedo agarrarla todavía no la tengo propia ok gracias a poder por no explicar ajá porque pueden decir que uno no le contesta rápido el mensaje a nomás que pueda yo ahora los voy a contestar así es el detalle y mi arrocito por acá perfecto dice miren que rico esta es una maldad dice con ocho esperando de que mis hijos siempre lo tengan ya le di gracias a mi señor gracias pero otra vez dice gracias padre amado no lo puedo mover porque me puede dificultar ponerlo volverlo a poner de regreso y no dice gracias padre amado por este rico precioso deliciosísimo pollo bendito sea por brindárnoslo a mi y a mi amado jesús de nazaret y a mis hijos a mi madre y a toda mi familia y les cuento palmeamos una tortillita dice yo digo otra cosa echar tortillas vamos aprendiendo a hablar por enseñarme gracias por aprender por tratar de poner atención y con mi arrocito blanco miren no puedo pero ahí vamos ya se quita el antojo ya se quita el antojito amigas y amigos vamos a comer el pollito primero con salita así como con la carnita cuando saco los videos ajá cuando saco los videos me gusta la carne así comela con sal ajá así me enseñó ya estamos comiendo ya ay nenito satisfecho ay no vamos a probar el pollito bien rico cuando uno está no sé cómo estaba desmayada no sé cómo no sé cómo decirle solo el que pasa por un proceso de Dios sabe estaba inconsciente quizás no necesitaba un caldito papá Dios me lo hizo quizás a ver cómo me lo dio pero me lo dio en la boca para mimarme dice gracias para animarme si yo le digo a él también aquí está en su boquita ajá él me lo dio en la boquita mía aunque nadie me lo crea así enfermita me sentí tan sabroso tan sabroso tan rico y yo quería más y ya no puedo darme más de porque fue voy a ver a otros enfermitos que andaba curando a todos en el nombre de Jesús de ese proceso hijo wow está deliciosa un saludo y un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo que no Despacito. Con Diosito yo he encontrado un papá, un esposo, gracias, dice, y un amigo. Y hermano, dice, y hermano también. Porque aunque la gente piense que uno no se quiere, uno se comunica. Ahora lo que nos anda contando. Es ayuda. Es ayuda. Ahora lo que. Y a veces recibimos ayuda de otras personas. Además de las de los hermanos. Ay no. Yo me voy a seguir comiendo este pollito. Con la salecita. Gracias. Vamos a ir despidiéndonos amigas y amigos. Porque ya les digo, se pueden seguir acompañando a comer. Ajá. Pero. Yo me voy a apurar más. Es hora de irme a la iglesia. Ajá. Esperando que también allí se me abran las puertas. Y que Dios será la respuesta a mis problemas. Papá Dios. Así es ya. Así es que. Quiero que quede esto grabado. A ver cómo queda. Con esta imagen me despido. Mis amigas y amigos. Que Dios me lo guarde y me lo bendiga. Y hasta el próximo video. Bye bye. Bye bye. Chau. Chau.